Buenas noches a todos, hoy vamos camino a uno de los múltiples molinos que se encuentran abandonados en la orilla del Tajo, el Molino de Lázaro Buey o Molino del Río Chico. Se encuentra en la orilla derecha del Tajo, después de un azud, que son estas presas que remansan el caudal del río, y justo delante de un pequeño brazo de agua que queda separado del flujo principal del río y que es más conocido como el Río Chico. Esta era una zona de baño muy popular en Toledo, ya que había muy poca profundidad y me consta que muchos toledanos se enorgullecen de haber aprendido aquí a nadar, por lo menos hasta el año 1972, cuando fue oficialmente prohibido el baño. Sin embargo, y aunque de día es un sitio con mucho encanto y unas vistas increíbles a Toledo, de noche cambia totalmente y se transforma en un lugar tremendamente inquietante. Este molino, que proporcionó energía hasta bien entrado el siglo XX, hoy se encuentra en un estado de dejación total. Sus paredes desnudas y su maquinaria son como la piel de los huesos de un animal que cumplida su misión, es abandonado por su amo a su suerte. Un recuerdo del pasado que esconde rincones sombríos y alguna que otra leyenda urbana. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!